Comuneros de cuatro poblaciones del Topo, Azual, Tanganates y México decidieron bloquear la vía de acceso al proyecto privado hidroeléctrico Topo, que está ubicado en Río Negro, en el límite entre Tumuragua y Pastaza, debido a presuntos incumplimientos a acuerdos de compensación que la empresa Consorcio Hidrotopo se habría comprometido a ejecutar dentro del área de influencia. Se ha ofrecido un espacio cubierto, no lo han cumplido, se ha permitido ofrecerle a la comunidad servicios básicos, no se ha cumplido, trabajo tampoco se ha cumplido. Que nos niegan el trabajo a nuestra gente, que hemos quedado con destrucciones de la vía, destrucciones del agua potable que tenemos arriba, hemos tenido pérdidas humanas, hemos tenido todo malo de parte de la compañía. Incluso la esposa de uno de los trabajadores que murió en un accidente laboral en enero del año anterior, se quejó que tuvo problemas para que le den la ayuda ofrecida y que el trabajo de guardia de seguridad que tenía le quitaron. Yo estaba en la guardia, ya le veo que otro señor que está en la guardia, no sé yo, no será posible que haga así pues a mí. A ella y a otras nueve personas más les reemplazaron repentinamente con una empresa privada de seguridad y eso también fue parte del reclamo porque perdían plazas de trabajo que se entregaron a los comuneros. Las comunidades han sido burladas prácticamente. Personal de la constructora no quiso hablar por no estar autorizado. El alcalde de Baños estuvo apoyando la protesta. Nadie puede desconocer lo que ustedes están diciendo, pero déjenme decirles, al menos cuando tarde exijan cosas coherentes. No sigan exigiendo y mendigando migajas. Yo creo que aquí hay mucho que pedir. Luego llegaron funcionarios de la gobernación de Tungurahua para abrir un espacio de diálogo que podría darse en las próximas horas y tratar de llegar a un acuerdo, informó María José Fernández.